Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy me han llegado tres paquetes. Uno no lo vamos a abrir porque son unos protectores que son de un amigo mío, de Alberto, que ha pedido unos protectores. Este y este, que si los vamos a abrir hoy en el vídeo. Va a ser un vídeo un poquito largo, pero merece la pena los coches que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, voy a dejar este por aquí de momento. Voy a abrir este. Vamos a sacar el pedido de Alberto. Vamos a apartar. Bueno, esto ya lo dejemos por aquí. Bien, vamos a empezar... Vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este, ¿vale? Ah, el papelito que le pedía a mi amigo José Luis. Que lo disfrutes, campeón... Compañero, perdón, que lo disfrutes, compañero. José Luis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo voy a poner por aquí, el papelillo. Ah, qué bonito, tío. Qué bonito. El coche es fantástico en básico. Buah, qué bonito. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Voy a enseñaros. Voy a ponerme por aquí. Los voy a enseñar. Aquí está el coche fantástico. Qué buena pieza. Qué buena pieza. Gracias, José Luis, ¿eh? Gracias por este coche. Que le hemos comprado a él. La verdad que es muy bonito. Tener ya el coche fantástico. Una de las mejores piezas que hay. En mi opinión, de Hot Wheels, de básicos. Voy a ponerlo por aquí. Vale. Y ahora vamos con el gordo. Vamos con el gordo. Yo hay unos coches que hay aquí que no sé si enseñarlos. Y los demás son, os lo digo ya. Aquí hay ocho coches. Uno, cinco, seis, siete, ocho. Creo que son ocho. Ocho. Siete, ocho, no sé. Ocho, creo. Pero hay cinco en concreto. Que quiero hacer subidio. Yo quiero hacer subidio. Entonces. No sé si enseñaros. Buah, cómo pesa esto, ¿eh? Cómo pesa esto. No sé si no lo puedo abrir, que esté mejor. Voy a abrirlo por aquí. No. Hay que tener cuidado para no rejar un blister de un coche. Hay cinco que quiero hacer subidio. Un vídeo editado. Quiero hacerlo. Y no sé, no sé. Os los voy a enseñar, pero no tan rápido. O sea, no en plan muy bien, ¿eh? Porque quiero hacer subidio. Aquí hay uno que ahora lo vamos a abrir, que es sorpresa. Que suelto lo voy a poner por aquí. Yo sé cuál es. Esta vez no es sorpresa, pero sé cuál es. Os voy a enseñar. Bueno, vamos a empezar con el primero. Qué bonito es. Uf, gana mucho en vivo, ¿eh? Gana mucho en vivo. Bueno, pues ya lo tengo aquí. No, sí, gana mucho en vivo. El Super Trucer Hand, no sé de qué caja es. Luego ya me informaré. El Honda Civic Type R Super Trucer Hand. Aquí lo tenéis. Super Trucer Hand. No sé de qué caja es. No lo sé. Pero haré su vídeo de este, ¿vale? Lo enseñaremos al sol, ¿vale? Bueno, pues aquí está. Gana mucho, ¿eh? Gana mucho en vivo, ¿eh? El Super Trucer Hand este del 2021. Vamos a ponerlo aquí. Luego traeré la cámara para acá y lo veremos. Guau, aquí vienen los demás. Aquí vienen los... Ah, mira, este, sí. Este de Fast and Furious. Que no lo tenía, que me lo ha comprado él allí y se lo he pagado. Esto son 10 pavetes nada malo que vale. ¿Vale? Metal Metal es el que me faltaba de los 5. Ya puedo hacer el vídeo con los 5. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí porque no lo encontraba aquí a la venta. Es el único que me faltaba y lo encontró Alejandro. Oh, perdón. Lo encontró Alejandro allí en Granada. Pues lo encontró. Vamos con los siguientes. Bof... Esto os vais a flipar, ¿eh? Unos ya están... Unos saben ya lo que son. Uno sabe ya lo que son. Uno ya sabe ya lo que son. Esto lo voy a guardar, la navaja. Esta. Ya sabéis los cuáles son. Ya los estáis viendo. Muchos ya están diciendo, guau, vaya coches. Vaya coches que tiene. Que le están llegando al colega. Uf. Vale, ya está. No hay más nada. Eso está ahí. Vale, esto vamos a ponerlo por aquí. Bien. Os voy a enseñar un poco de uno en uno y luego ya cojaré su vídeo. El Jetta MK3 de Fast and Furious 1. Lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. Este amarillo, ahora mismo, es este Nissan Skyline GTR. Amarillo. Que no sé de cuál es, de quién es la película. No lo sé. Tengo que verlo. Voy a verlo y voy a ver de quién es ese coche. El de Dominic Toretto. El Mazda RQ7 de Dominic Toretto. Aquí lo tenéis. Lo pongo también por aquí. Este Nissan 240SX. ¿Vale? Que tengo también que ver de quién es. Que no sé si es de la novia de Toretto. ¿Vale? Y este, que es el de Brian O'Connor. El Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor. La verdad que los coches pesan mucho. Son metal, metal y ruedas de goma. Ya los veremos en un vídeo. ¿Vale? Próximamente os haré un vídeo. Donde los vamos a ver. Bueno, a ver. Voy a cambiar la cámara. Lo puedo sacar. Esto, el trípode. Lo pongo por aquí. Aquí están los coches. Y ahora vamos a ver el sorpresa. El sorpresa. Que yo ya lo tengo. Lo habéis visto. Pero esta vez lo vais a ver suelto. Vale. Esto voy a ponerlo aquí. Este aquí. Para que se vea bien. Este. Aquí. Que es el STH. ¿Vale? Este es el STH. Lo pongo por aquí. Y aquí pongo los de A Todo Gas. ¿Vale? Estos son los Fast to Furious. ¿Vale? De la primera carrera. De la primera carrera. Y de la primera película. Y ahora pues vamos a ver. Vamos a ver este, ¿no? Vamos a ver este. Voy a poner mis gafas. Vale. Vamos a ver. Yo ya he hablado con Alberto. Vamos a ver si viene a por sus... A por sus protectores para sus coches. Que ya los tiene aquí. A ver. A ver. Que esto... Me da esta cosa. Está muy bien precintado. Tanto, tanto, tanto. Que... Que bueno. A ver cómo me apoyó esto, tío. A ver. Vale. Ya va saliendo. Es un STH, ¿eh? Ante todo, ¿eh? Es un STH. Lo digo ya. Del 2021. Pero es uno que yo quería tener suelto. Joder. A ver. Otro plástico más, tío. Con lo complicado que es quitarlo. Espera. Voy a quitarlo aquí. Que en la cámara no puedo, tío. Mientras veis ahí los coches. Veis estos también. Que están ahí. Vale. Ah. Que viene en un paquetito de plástico encima. Cerrado. Uh. Qué guapo, tío. Qué guapo. Viene en un plastiquito. Viene en un plastiquito. Mira. Viene una bolsita. Mira, 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 mira. Uno de los STH que más me gustan de este año. Bueno. Chicos. Ha habido un corte porque me han llamado por teléfono. Y es Alberto. Y ya va a venir a por sus proyectores. Bueno. Pues aquí está la pieza en concreto. Con esto voy a terminar ya el vídeo. Con esta reunión. Os uniré estos dos vídeos y ya está. Lo edito y ya está. Bueno, chicos. Pues aquí está. Este STH del 2021. Que ya le hice yo a su vídeo. ¿Vale? Y bueno, pronto le haremos el vídeo a este. ¿Vale? A este otro. Que ya lo tenemos. Ya tenemos el. Ya tenemos. 8 STH de este año. Diferentes. Y este, bueno, pues que. Pues ya os lo enseñaré. El día que os haga el vídeo del Honda Civic. Os voy a enseñar este al sol bien. Para que lo veáis también. ¿Vale, chicos? Y nada. Espero que os haya gustado. El unboxing de estas piezas que me han traído. ¿Vale? Pronto haré vídeo de estos coches. Lo enseñaré bien. Con detalle. Y nada. Bueno. Nos vemos en el próximo nuevo programa. ¿Vale, chicos? Espero que estéis todos realmente bien. Que tengáis un buen fin de semana este que viene. Y nada. Bueno. Espero que estéis todos bien. Nos vemos en el próximo programa, chicos. Hasta luego, amigos. Adiós.